¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que empezamos ya, que son las noticias del Barça, las Barça News, que hay que peinarse, que hay que ponerse guapo, pero que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News, son míticas, son antológicas, son legendarias, las conoces. El FC Barcelona ha vuelto a entrenarse tras un par de días libres después de esa victoria ante el Young Boys en Champions, 5-0, Diego Hans y Flick, días libres a la plantilla, que tenían ya su tute después de estos últimos partidos, de este calendario non-stop. El Barça volvió a entrenarse, el domingo juega partido contra el Alavés, visitan Méndiz o Roza en victoria y se enfrenta contra el equipo Babazorro, que quiere decir que el Alavés marcha un décimo en liga, está haciendo una buena temporada el equipo dirigido por Luis García Plaza. El Barça también va líder, en Champions ha conseguido ya su primera victoria, goleando 5-0 al Young Boys, y en la liga pues lleva 21 puntos, a distancia en 3 al Real Madrid, que es segundo, lleva 7 victorias en 8 partidos y buscará el 8 de 9 en esta visita al estadio de Méndiz o Roza. Hoy la gran novedad en el entrenamiento del Barcelona ha sido la presencia del señor Boczek Czesny, o TEC, como se le conoce su apodo para los amigos. Estuvo hoy entrenándose a las órdenes del FC Barcelona y así fue su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Llegó primero junto a Robert Lewandowski, recordemos que Lewandowski dijo el propio Czesny que le había convencido para volver al fútbol. Czesny estaba retirado hace un mes y Lewandowski le llamó y dijo oye, vente para el Barça, anda, que necesitamos un portero. Llegó junto a Lewandowski, saludó a Hansi Flick, que ya reconoció que había hablado con él antes de fichar por el Barça, y luego ya se puso pues al lío a trabajar, a entrenar con el resto de la plantilla. Vimos a Czesny como hizo trabajos con balón. En el Barcelona es muy importante que los porteros sean buenos con el balón, con los pies, y vimos ahí como junto a Iñaki Peña pues estuvieron ahí pasándose el balón, demostrando su calidad Czesny. Czesny es un portero que es bueno con los pies, o al menos lo demostró en este sentido. Habrá que ver cuando juegue con el Barcelona, en ese estilo de juego vital del Barça, donde se apoya mucho en el portero a la hora de sacar el balón. Pero bueno, de momento en este entrenamiento bien, el propio Boche Czesny, ahí con Iñaki Peña, los porteros al final entrenan un poco juntos, y luego ya tocó la hora de ponerse los guantes. No te iba a ser jugar con los pies, evidentemente. Para algo es portero este bueno de Boche Czesny. Y bueno, evidentemente, pues se puso manos a la obra, se puso ahí a parar bajo la portería. Por si acaso alguien decía que Czesny pues no estaba con ritmo, que parecía que se había olvidado parar porque estaba retirado, pues nada así. O sea, le dio un buen estado de forma, evidentemente, pues un poquito más lento a lo mejor que en su mejor versión, porque lo dicho, acaba de volver de un tiempo inactivo, de no haber hecho pretemporada ni nada, de estar el verano parado, y de darse ya por retirado. Pues bueno, ha vuelto a los entrenamientos. Y de momento parece que esto de jugar al fútbol no se le ha olvidado al bueno de Boche Czesny. No va a jugar en el partido ante el Alaves del domingo, más que nada porque aún ni siquiera está escrito. O sea, que de momento tiempo a tiempo con Czesny, seguramente ya para después del parón, ya esté más en dinámica y ya pueda incluso jugar partidos en algún encuentro. Veremos a ver, porque también después del parón el Barça tiene partidos importantes. Sevilla, Bayern de Múnich, en Real Madrid y en Español, ahí es nada. Los cuatro siguientes partidos del Barça tras el parón. Pero bueno, que el señor Czesny, Boche Czesny, tech para los amigos, ya entrenándose con el fútbol del Club Barcelona. Así que bueno, buena noticia. Ver ahí al portero polaco, al flamante fichaje del Barça, hasta final de temporada, de 34 años. Además, también hay que destacar que en el entrenamiento vimos a Pablo Gaby. Sigue Gaby trabajando con el Barça. A ver cuándo está. El 12 de septiembre, volvió a los entrenamientos, ha pasado ya pues casi un mes. Y bueno, de momento pues ahí sigue a Gaby trabajando con el grupo. A ver cuándo ya pues puede estar al 100% y puede ir por fin convocado, recibir el alta y demás. Pero bueno, es una buena noticia ver siempre a Gaby. Trabajar con el equipo después de su grave lesión, ya está en el tramo final de su recuperación. A ver si le podemos ver más pronto que tarde, aunque lo he dicho, precaución con él y también con el resto de lesionados. A ver cuántos pueden ir poco a poco incorporándose con este Barça. Me está goteando el pelo por hacer la gracia al inicio del vídeo de peinarme. Pero bueno, que no pasa nada. Por cierto, deja un like al vídeo ya que estás. No por la intro, que bueno, sino dejarlo un poco en general para alegrarme el fin de semana a mí. También que te lo alegres tú alegrándome a mí. O sea, deja un buen like al vídeo. Si puedes comentar, suscribirte y todo eso, pues oye, mejor que mejor. Y de verdad que lo agradezco porque el regreso a YouTube después de estar tanto tiempo en subir vídeo no está siendo sencillo. Pero bueno, que ahí seguimos dándole caña. Seguimos hablando acerca del Barça y es que tenemos otra grandísima noticia. La Minyama, el MVP del mes de septiembre en la Liga. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Sí, finalmente la Minyama lo consiguió. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Ganó en esa votación a Mbappé, a Iñaki Williams, a Lo Celso y a Carlos Vicente. Y ha sido elegido mejor futbolista del mes de septiembre. Así que el Barça de momento acaparando los premios a mejores jugadores del mes. En cuanto a mejor jugador de la Liga en el mes de agosto, ganó el premio Rafinha. Y el mejor jugador del mes de septiembre es la Minyama, cada día te quiero más. La Minyama, la Minyama, cada día te quiero más. Lo ha conseguido ese premio el futbolista del Barça. Tres goles y una asistencia en cuatro partidos con el equipo blaugrana. Ha ganado tres encuentros. Ha perdido uno. Pero bueno, hay que decir que el partido que perdió ya entró con el partido ya con el Barcelona perdiendo, que fue ante Osasuna. Y encima marcó un golazo en ese partido. Así que bueno, la Minyama gana ese premio MVP del mes de septiembre. Mejor futbolista del mes de septiembre. Premio para el futbolista del Barcelona, lo he dicho. Segundo premio en cuanto a jugador del mes de la Liga para el Barça. Primero Rafinha, segundo la Minyama. No fue igual con el premio a mejor entrenador, que ya sabéis que estuvo nominado Hansi Flick, que lo ganó también en agosto, pero en septiembre ganó finalmente Valverde. Entre los nominados estaban Flick, Carlo Ancelotti y Valverde. Y ganó ese premio Ernesto Valverde. Y luego también en cuanto a mejor sub-23, estaba nominado Marc Casado, junto a Moleiro, Boyomo, Hugo Álvarez y Vitor Roque. Ganó ese premio Moleiro, jugador de las Palmas. Así que en estos otros dos premios individuales el Barcelona no ha conseguido ganarlos, como sí consigue en agosto. Pero el premio a mejor futbolista del mes de septiembre sí que es para la Minyama, que ya ganó el premio a mejor jugador sub-23 de agosto. Lo ganó la Minyama. También ha ganado ya este premio a mejor futbolista del mes de septiembre. Y que seguramente gane ese premio Raimond Copa, que entregan en la gala del Balón de Oro, que será en el mes de octubre, a mejor sub-21, seguramente lo gane la Minyama, que es el único futbolista entre los nominados al premio Raimond Copa, que está también nominado al Balón de Oro, o sea que tiene pinta de que lo ganará la Minyama. Y también el Golden Boy, que lo entregan ya en diciembre a mejor sub-21, también tiene pinta de que lo ganará la Minyama. Con sus 17 años, pues consiguiendo hacer historia, conseguir premios, va a tener que ir preparándose una buena vitrina en su casa, porque tiene pinta de que este chaval va a conseguir muchos premios en el futuro, como siga con este rendimiento con el FC Barcelona. Y no solamente la Minyama le está acaparando premios, y más que va a acaparar, sino que también está acaparando elogios por parte de compañeros y también de rivales, como es el caso de Antonio Rüdiger, el central del Real Madrid internacional con Alemania. Le han hecho una entrevista en el canal de YouTube Inside the Scope, que viene a traducirse como Dentro de la Primicia. Pues en este canal le han entrevistado a Rüdiger, oye, entrevista top, merece la pena que la veáis, os dejo el enlace en la descripción de esta entrevista. Ha estado muy bien, ha hablado acerca de Rüdiger de todo, de toda su trayectoria, también un poco de su actualidad en el Real Madrid y demás, de otros jugadores. Muy buena entrevista, lo he dicho, os dejo el enlace en la descripción. Y he estado hablando con los chicos de Inside the Scope y les he dicho, oye, ¿puedo poner a la gente ese trozo en el que habla Rüdiger acerca de la Minyama? Porque es que merece la pena escucharle cuando lo han preguntado a Rüdiger por la Minyama. Y esto ha dicho el jugador de Real Madrid en el canal de YouTube de Inside the Scope. Oye, pues una cosa voy a decir, que diga Antonio Rüdiger que le da un poco de miedo la Minya mal, o sea, esto es como, la Minyama le da miedo al miedo, ¿no? Que se suele decir porque, madre mía, Rüdiger es un tío que impone, es un central que impone, es un central fuerte, un central alto, físico y tal. Y bueno, verle ahí que decir esto de la Minyama merece la pena escucharlo. Y la verdad que es que aquí, gracias a Inside the Scope por preguntarle por esto, lo he dicho, entrevista en la descripción. Y Rüdiger, la verdad que es que es fenomenal el tío siendo tan sincero. Me parece un tío muy honesto, un tío sincero acerca de lo que piensa de un rival. O sea, otro jugador hubiera dicho, bueno, sí, es un buen jugador, pero es de otro equipo, no hablo de jugadores de otro club, pero dijo Rüdiger, oye, mira, la Minya mal está haciendo cosas tremendas, con 17 años y nos da hasta un poco de miedo, en plan, de a ver este tío dónde va a llegar. Así que, oye, Rüdiger fenomenal, un tío majete, como se suele decir, más majo que las pesetas. Eso decimos aquí en España, así que bueno, que eso dijo Rüdiger acerca de la Minya mal. Hay que decir que la Minya mal ha sido protagonista también hoy porque lo ha convocado la selección española absoluta para los dos próximos partidos que tiene el combinado nacional ante Dinamarca y ante Serbia. España ha convocado a la Min, a Ferran Torres, a Pedri y también ha convocado a Pau Kubarsí. No voy a hacer esa lista de España, estuvo en la lista previa antes de la Eurocopa, pero finalmente pues no fue a la Eurocopa y sí que va finalmente con el combinado nacional español absoluto, además también está lesionado el Robin de Norman, así que bueno, va convocado Pau Kubarsí con España, cuatro jugadores del Barça con la absoluta de España, la Min, Ferran, Pedri y Kubarsí. Además también hay que decir que la Sub-21 ha convocado a Marc Casado y a Pablo Torre, primera vez que va Marc Casado con la Sub-21, ya fue con la Sub-17 y Sub-16, convocado Marc Casado para los partidos de España Sub-21, clasificatorios para el próximo europeo ante Kazajistán y Malta, así que debutará Casado también con la Sub-21, igual que sigue yendo también Pablo Torre. De esta manera serán nueve los jugadores que se marchen del Barça con sus respectivas selecciones en el parón que será la semana que viene. Qué poco nos gustan los parones y estos son los nueve convocados. Con España van cuatro, lo dicho, Kubarsí, Pedri, Ferran y Lamín. Con la Sub-21 de España van Casado y Pablo Torre, van dos jugadores. Rafinha va con Brasil, que vuelve tras no haber jugado con Brasil en septiembre, estaba sancionado y no le convocaron. Polonia ha convocado a Robert Lewandowski, a Chesnino, que el hombre acaba de volver, y Francia ha convocado a Koundé, así que son los convocados del Barça. Nueve convocados del FC Barcelona con sus selecciones. Llama la atención que de los cinco jugadores del Barça que más minutos han jugado esta campaña, el único que no ha ido convocado ha sido Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, pues en este sentido, sí que descansará durante esta semana, no irá con la selección española. Así que bueno, es un poco como está el panorama de convocados en el Barça para esta semana. Y en cuanto a los que se quedan trabajando en Barcelona, los que no viajan con sus selecciones, pues hay muchos jugadores. Más de lo habitual, se quedan en Barcelona. Para empezar, los dos porteros, Chesnino e Iñaki Peña, se quedan en Barcelona. Tampoco van con sus selecciones Héctor Forti, Íñigo Martínez, Sergi Domínguez, Valde y Gerard Martín. En el caso de Forti y de Gerard Martín, tienen ficha con el filial, o sea que podrían jugar con el Barça-Atletic, si es que así lo deciden los entrenadores. Frenkie de Jong, que acaba de volver de lesión, no va con Países Bajos. Y también se queda en Barcelona, Eric, que no va con la selección. Y en cuanto a atacantes, pues se quedan Pau, Victoria y Ansu Fati, además de los lesionados. O sea, Ter Stegen, Araujo, Christensen, Mar Bernal, Gabi, que ya está trabajando con el grupo, ya lo hemos visto, Fermín y Dani Olmo. Por lo tanto, pues un poco el panorama del Barça, se quedan varios jugadores de cara a estos siguientes partidos en este parón. O sea, se marchan solamente nueve. Y hay que decir que es que después del parón, viene el rock and roll para el Barça. Le toca primero jugar contra el Sevilla, luego le toca jugar contra el Bayern, luego el Real Madrid y luego el derbi contra el Espanyol. Así que el Barcelona, pues si pueden dar descanso a los jugadores y prepararse para esos partidos, mejor que mejor, porque luego viene lo dicho, rock and roll. Venga, hay más cositas, Koundé. Koundé ha sido entrevistado en Vogue, porque resulta que es la imagen de la marca, la casa de Jack Korn. Espero haberlo dicho bien el nombre, pero bueno, que es imagen de esta marca de moda. Y bueno, le ha hecho una entrevista a Jules Koundé, que merece la pena un poco comentar. Y es que Jules Koundé ha hablado un poco acerca de fútbol y de moda. Respecto a la moda, pues ha dicho que le gusta la moda, porque es una forma de describirse a uno mismo y de ganar confianza. Tipo muy fanático de la moda, Jules Koundé, que también ha querido decir que para él lo que le influye en la moda es el fútbol, el baloncesto, el hip hop, el cine, y también las películas de gángster. Eso ha dicho Jules Koundé respecto a su forma de vestir y demás. Ha hablado un poco acerca de ello, como siempre tenéis todos los enlaces de todo en la descripción. Pero bueno, sobre todo me quedo con una reflexión que ha hecho Jules Koundé que merece la pena. Y es que ha dicho que hace tiempo que las opiniones de los otros, esto en clave moda, en el sentido peyorativo del término, que no le influye. Que él se siente bien, que está cómodo consigo mismo y también está cómodo en cómo viste. Pero también ha dicho, en este sentido, el fútbol ha sido de gran ayuda para mí porque si hubiera escuchado todo lo que se decía y escribía de mí, probablemente hubiera dejado de jugar al fútbol hace mucho tiempo. O sea, que en términos generales, lo que viene a decir Koundé es, mira, que digan de mí lo que les dé la gana, que yo vestiré como me dé la gana, que tengo mucha confianza en mí mismo y que, oye, que el fútbol al final me ha ayudado a no hacer tanto caso a lo que digan los demás. Porque en el fútbol se le ha criticado tanto, se han dicho de tantas cosas, que él ya pasa un poco el tema en cuanto a moda, en cuanto a todo. Él va a lo suyo y tan contento con su historia. Así que bueno, Jules Koundé, el jugador que más ha jugado con el Barça, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de todo en este Barcelona, de trabajo también. Pues hablando acerca de la moda, su otra gran pasión, sin ninguna duda, aparte del fútbol, del baloncesto y todas estas cosas que ha dicho, su otra gran pasión, pues bueno, ha comentado eso Jules Koundé, que el tío le da igual lo que opinen de él en cuanto a moda y demás, que ya en el fútbol está acostumbrado a que digan de él pues un poco de todo y que él va a lo suyo y ya está. Así que bueno, contento Koundé, confiado, si la moda le sirve para ganar confianza y para jugar mejor al fútbol, seguro que en el Barça están encantados con él. Venga, y apunte curioso, en Tesan, medio comunicación inglés, dicen que Garnaccio podría irse del United y en qué afecta esto al Barça, pues que resulta que dicen que el Barça está pendiente de su situación. Comentan que Barça y Juventus pendientes de la situación de Garnaccio en el United ya que no está muy contento con el reparto de minutos del señor Eric Ten Hag. ¿Por qué? Pues porque esta temporada de los nueve partidos que ha jugado el United ha empezado seis en el banquillo, solamente tres partidos titular con el United y esto no le ha hecho mucha gracia al señor Alejandro Garnaccio, argentino, 20 años, que podría valorar una salida en el futuro. Comentan que Barça y Juventus pues es un jugador que les puede gustar y que están pendientes un poco de su situación pues si se produjera una salida favorable para este jugador, o sea, si no fuera muy caro, aunque también dicen en Tessan que más o menos le valoran en torno a los 50 millones de libras que vienen a ser unos 60 millones de euros. Así que bueno, nombre de Garnaccio ahí, encima de la mesa, vinculado con el Barça. A ver, esto es un poco... A ver qué pasa, porque yo creo que el Barça pues hombre, tendrá presente a la hora de tomar esta decisión pues que Garnaccio en su día cuando eliminaron al equipo blaugrana en Europa League subió esta imagen con pasa de ronda al equipo grande haciendo el gesto de celebración de Pedri que obviamente, pues bueno, es una chorrada esto, que al final esto pasó en su día un poco, el vacile y demás y es un chaval joven, pero bueno, yo creo que el Barça esto puede influir en el fichaje o no, vete tú a saber. A ver qué pasa, porque para empezar Ten Hag tiene pinta de que como no saque el United mejores resultados, su futuro en el United pues va a estar un poco complicado en mi opinión y bueno, el propio Garnaccio tiene contrato hasta 2028 y es joven, o sea, tampoco es una salida a corto plazo, pero bueno, en Tessan comentan que Barça y Juventus están pendientes. Yo creo que es un jugador que podría aportar lo suyo Garnaccio al Barcelona, actualmente en el extremo izquierdo pues están a ver qué tal Ferran, si consigue un poco también aportar más ofensivamente, está también a un Sufati volviendo de lesión, pero bueno, después de esta campaña a lo mejor sacan conclusiones y oye, si Garnaccio se pone a un precio razonable o una salida favorable, a día de hoy, pues hombre, es que pensar en verano es todo tan hipotético, es un poco locura, pero bueno, que Garnaccio vinculado con el Barça, eso desde luego. Y Barça femenino, hay que decir que el Barça femenino juega el sábado contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, no confundir con el Real Madrid, es otro equipo diferente, el Madrid Club de Fútbol Femenino que marcha noveno en la clasificación de Liga, el Barça marcha primero porque goleó el otro día a 10-1 al Granada, lleva cuatro victorias en cuatro partidos y el Barça femenino tiene una mala noticia para este partido y es que no estará disponible Aitana Bonmaty ya que sufre un catarro, no estará disponible Aitana, tampoco estaría Robuc y Salma Parayuelo, son las tres ausencias del Barça para este partido en la convocatoria. El Barça juega este partido el sábado contra el Madrid Club de Fútbol Femenino y luego el miércoles se enfrenta contra el City en Manchester en lo que será el inicio de la fase de grupos de la Champions League femenina así que a ver qué tal va la cosa para el Barça femenino a ver si consigue mantener ese pleno de victorias que lleva en este arranque de temporada. Y hasta aquí estas noticias del Barça son las Barça News me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas y para eso te leo en comentarios deja tu comentario estoy por ahí activo estoy por ahí respondiendo así que deja tu comentario dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete campanita y todo eso dale caña por ahí y nada que tengas un buen fin de semana que vaya todo bonito nos vemos en el siguiente cuídate mucho sea feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible a ver si ahora me puedo acabar de peinar un...